Hoy les traigo un deck labyrinth ya que la guía de este arquetipo se las traje hace meses y con el golpe que va a recibir en la banlist pues se me hace un tiempo muy oportuno para traerles una actualización de este deck Con golpe y todo este deck apunta a ser el deck de control más fuerte de los siguientes meses y sigue siendo una opción muy buena para hacerle frente al metajuego Como es de costumbre si tienen la aplicación de untap.gg muy fácil voy a copiar el enlace del deck y se los voy a dejar en los comentarios para que nada más copien y peguen este mazo en su master duel Igual si no tienen esta aplicación no se preocupen les voy a poner aquí la lista del deck para que no tengan problema al armarlo Igual como es de costumbre me voy a ir carta por carta les voy a explicar por qué las estoy jugando el razonamiento y algunos cambios y sustituciones que pueden hacer en caso de que no tengan todas las cartas Y bien empezamos con el paquete side frame que es el vainilla y la hand trap gamma Y este deck al igual que dragon link y purely tiene interacciones muy fuertes a campo vacío Entonces gamma te ayuda a proteger esas interacciones Y si las logras hacer en tu propio turno pues siempre puedes hacer a omega Y quitarle una carta extra de la mano al oponente O bien tener dos 800 extras de ataque para buscar el daño letal También jugamos el cooklock que es de las cartas más rotas del deck Ya que te permite activar trampas que acabas de setear Solamente lo jugamos a uno porque lo podemos buscar de bastantes formas Y una vez que ya está en circulación pues lo podemos tener en la mano todos los turnos Y reciclarlo con diferentes jugadas Entonces uno es más que suficiente Jugamos tres de la maxi porque te gana el juego automáticamente si resuelve Jugamos dos de la estufa Es el golpe que va a recibir el deck La jugamos a dos No hay nada más Es una carta súper buena La jugamos al número máximo de copias que se pueda Jugamos tres ash Que la verdad aquí les quiero hacer un comentario Este deck yo antes lo jugaba con Droll and Lockbeard Que es esta carta Porque esta carta es un botón de auto win parecido a maxi Si estás jugando contra Purely, contra Dragon Link o hasta contra Madmech Entonces es una handtrap que tiene muy alto impacto Pero si estás jugando contra Cachetira la verdad no hace mucho Si estás jugando contra Labyrinth no hace absolutamente nada Entonces aquí es cuestión de preferencia Ash tiene menos impacto pero es más flexible Es decir, está casi asegurado que le vas a sacar provecho en todos tus duelos Mientras que Droll es de alto impacto Pero tiene esa varianza que en algunos enfrentamientos te puede ganar el juego Y en algunos enfrentamientos pues no va a hacer nada Aquí es cuestión de preferencia si quieren jugar Droll Es buena opción pero a mí me gusta más tener como que esa seguridad De saber de que mis cartas van a ser algo en todos los juegos Entonces aquí podrían cambiar la ash o alguna de estas handtraps por Droll Y seguiría siendo buena opción, es válido Y bueno, la siguiente carta es el candelabro Hace lo mismo que el estufa Te da acceso a tus trampas Labyrinth Y pues se puede agregar a la mano Siempre y cuando regreses cartas a la mano con trampas Entonces súper buena, la jugamos a 3 3 de la Ariana es la carta buscadora del deck Es consistencia, va de a 3 de fuerzas Jugamos uno de cada bestial importante que es Magna y Dressworm Y esto lo hacemos porque Dragon Link y Mathmec están en el meta Entonces los bestials se vuelven a tomar a consideración como handtraps Y son buenas en esos enfrentamientos Aquí otro cambio que pudieran hacer es meter al Shifter ¿Cómo se llama en español? La verdad no sé Supongo que sí, aquí está A variador dimensional Al mismo caso que con el Droll Esta carta tiene mucho más impacto Pero pues hay enfrentamientos donde pues no va a importar tanto Digo, los bestials tampoco importarían en esos enfrentamientos Pero lo malo de esta carta es que solamente es buen en turno 1 Y que también te puede frenar tus propias jugadas Entonces yo por eso prefiero los bestials Además que los bestials tienen el plus de que Los puedes regresar a la mano con tu Gran Bienvenida Entonces lo que puedes hacer es remover una carta con un bestial Activas Gran Bienvenida, lo agregas a la mano y el siguiente turno puedes remover otra carta para irle quitando recursos al oponente Entonces es una interacción extra que tienen los bestials en este deck Y por eso me gustan mucho Luego seguimos con doble Fenrir Doble Fenrir como ya les dije Este deck suele tener campo vacío Entonces no vamos a tener problemas al invocarlo Y pues es un pepinazo que es una interacción gratis Y una búsqueda gratis para tener ventaja en mano y comida que descartar con los muebles Me gusta mucho la inclusión de Fenrir La recomiendo al 100% Una de las chichonas, no se necesitan más Dos de la dama La pueden jugar a tres si quieren Pero a mi dos se me hace suficiente Se me hace buen número Luego pasamos a más cartas de consistencia En la olla de la extravagancia Solamente a una porque está uno La vamos a juntar con la prosperidad Este deck no necesita el extra deck Entonces podemos jugar ambas sin problemas Y este deck, si bien se mueve a cartas del deck No roba en sí Es decir, los muebles se las traen directo del deck al campo Ariana las busca Entonces pues no hay tantas cartas que te den robo Entonces puedes jugar prosperidad sin necesidad de preocuparte También jugamos uno del campo laberinto Uno del virus Una de la barrera dimensional Que pues le dice que no a bastantes decks Tres impermanencias Que las podemos buscar con la dama Pero también como es handtrap Cubre eso O sea, es una trampa Para frenar al oponente Si vas primero Y si vas segundo Pues cumple ese rol de interacción En turno del oponente En turno cero Por así decirlo También jugamos el castigo dogmática Es una carta muy buena Es la única carta que Pues depende del extra deck Pero la recomiendo al 100% Es una forma de interacción súper buena Jugamos 2 de la bienvenida Y 3 de la gran bienvenida Es el ratio estándar Es el que recomiendo Y terminamos con un Daruma Karma Cannon Que en este meta donde se están viendo Bastantes monstruos de enlace Pues toma bastante valor Y es una carta súper buena Al ser una trampa normal Es buscable Entonces siempre vamos a tener acceso a ella Y pues es una herramienta Súper útil Para lidiar con este formato Y para el extra deck Es... Hay cartas que sirven de fuerzas Si están jugando el castigo dogmática Tienen que jugar cartas De preferencia Que tengan sinergia con él Por ejemplo La entidad ENDS Ya que Si la mandas a ella Vas a destruir dos cartas En lugar de una Garura Garura Porque si lo mandas a él Vas a robar una carta El Pegaso El Pegaso Porque puede regresar cartas a la mano también Y el Omega En caso de que no lo invoques con Gamma Pues lo puedes mandar a Cementerio Para reciclar recursos También es recomendable Jugar cartas con muchos puntos de ataque Para... A siempre tener La dogmática viva Y cartas que si puedes llegar a invocar Son el Ángel del Caos Ya que no te pide Tuners Y tus monstruos Labyrinth Son nivel 8 y 2 Entonces puedes llegar a él De una manera muy sencilla Y la Casa Escándalos del Inframundo Que la puedes utilizar Para revivir a tus Boss Monsters Que son las chichonas En esta versión En esta versión que está jugando Fenrir También pueden meter a la Baronesa Déjenla Busco Ya que a veces Pues digo Tu único normal es la Ariana Y si no la robas Y robas No sé Fenrir Y Doble Ash Pues puedes invocar a la Baronesa Sin problemas Ah Podríamos quitar Un Dragón de estos Bueno de hecho no Como es UR Y quiero que el Deck se vea más bonito Vamos a quitar Este Synchronaturia Y pues ya meten su Barone Que no siempre la van a bajar Pero si va a haber escenarios Donde la pueden meter Y bueno Este sería el Deck Lo pueden cambiar A mi me gusta mucho Esta versión del Deck Porque es más una versión Midrange Que de Control Porque jugamos bastantes Hand Traps Es decir Jugamos 3 6 7 8 9 10 13 Hand Traps Más los muebles Entonces tenemos muchas interacciones En ambos turnos Si no les gusta tanto este enfoque Pueden quitar Hand Traps Y meter más trampas Pueden meter Skill Drain Ghost and Match Cartas que tengan Como que más impacto Pero pues Tengan en consideración Que eso Si bien hace más fuerte Su turno 1 Empeora sus Duelos Donde empieza en segundo Y bien Ese es el Deck A continuación Les voy a mostrar Repeticiones En rango de Maestro 1 Y bien Para esta primera partida Vamos primero Y la verdad Tenemos una mano Que es prácticamente FTK Tenemos Ariana Que se puede traer A Kukloc Tenemos a la Dama Que se puede traer Cualquier trampa del Deck Y aparte Robamos la Gran Bienvenida Que va a servir Para irle Quitando cartas A la mano Al oponente Cartas de la mano Al oponente Perdón Aquí La mejor trampa Que se pueden traer Cuando no saben Contra qué están jugando Es Barrera Dimensional Porque le contesta Bastantes decks Ya que No permite Invocar Monstruos Del Extra Deck Va a poder seguir Invocando Links Pero el hecho De que quites Exis Sincros Fusiones Y aparte Péndulos Y rituales Pues ayuda bastante Entonces Es la que yo me traigo A ciegas Más a menudo Aquí Invocamos a la Chichona La Chichona Regresa Ariana Y reventamos Una de la mano Aquí pues puedo ver Que es la búsqueda De fósiles Entonces O es Dinosaurios O es Runic Furhier La Chichona Vuelve a setear La trampa Y como tenemos El campo Le vamos a sacar Más provecho A nuestras cartas Aquí el oponente Nos hace Gobernante Oscuro No más Y para poder Aprovechar a mi dama Pues voy a hacer Su efecto De una vez Aquí pues Mi línea de pensamiento Fue No pues Ya le descarté Una magia Me hizo Gobernante Oscuro Tiene otra magia Probablemente sea Un deck Runic Entonces Por eso me traje El virus Me traigo un mueble Para regresarlo A la mano Y aquí pues Todo mi campo Ya está negado Aquí pues Voy a hacer Efecto De La estufa Para traerme Otra trampa Y para activar El efecto Del Q-Clock En cementerio Ya que como Un labyrinth Se fue al cementerio Lo puedo agregar A la mano Puedo hacer Efecto Del Q-Clock Puedo activar El virus Que acabo de setear Verle la mano Al oponente O sea No se vio Se vio Súper rápido Pero bueno Aquí No tiene ninguna magia Ni trampa Tiene cuatro monstruos Y es Está jugando Dinosaurios Aquí pues Efecto de Ariana Va a buscar A otra Dama Aquí está jugando Al True King El ¿Cómo se llama? Litosagasum Algo así Litosayim Que me quita Cartas de extra deck Hace combos De dinosaurio Los hace inafectados Es full combo Prácticamente Igual no me preocupo Mucho Porque Las negaciones Duras De ese deck Son Xyz Entonces pues Uso barrera dimensional Digo Xyz Me puede dejar Apulusa de cuatro materiales Pero Xmeda igual También No me siento Tan amenazado Porque como hizo Gobernante Oscuro No recibo daño Este turno Aquí pues Vamos a adelantarle Que haga sus jugadas Hace Elfa Sprite Se trae a El Tirano Y pues aquí Está combiando Como loco Aquí volteo todo Va a limpiar Todo mi campo Min Phase 2 End Phase Aquí pues Es un campo bueno Digo Termino en Elfa Tirano Y P Pero Van a ver Como puedo lidiar Con todo ese campo De una manera Súper sencilla Aquí pues Magnamut Para que me genere Ventaja en mano Y bien Aquí La parte Súper débil De su campo Es que Tanto el IP Como la Elfa Como Tirano Todos se activan En la Main Phase Entonces Lo que yo puedo hacer Es durante la Draw Phase Hacer todas mis Jugadas Draw Phase Activo Trampa Me traigo otra del deck Me traigo la Chichona Como tengo la Magia Como tengo la Magia De Campo Puedo destruir Una Carta En Campo Extra Como una Carta Se regresó a la mano O bueno Como una Carta Fue destruida Por una Trampa Puedo destruir Una Extra Con Con la Chichona Y pues Esto también Se invoca Efecto de la Estufa Descarto a Magna Porque Magna Ya no me va a servir Para traerme Otra Trampa Como la Estufa Se fue a Cementerio Puedo agregar Al Kukloc Efecto de Kukloc Otra vez Puedo activar La Trampa Dogmática Que me acabo de traer Y así lidiar Con Prácticamente Todo el campo Destruye a la Elfa Efecto de la Enz Va a destruir Al Al Rey Verdadero Y aparte El campo Se va a traer Otra vez A la Estufa Entonces Como pueden ver Me dejó Un campo Muy bueno Muy fuerte Pero Pude lidiar Con él De una manera Súper sencilla Aquí lo que les decía Nada más jugamos Un Kukloc Porque una vez Que ya está En circulación Lo podemos ir Trayendo a la mano Al campo De manera Muy sencilla Aquí pues ya Nada más Es prácticamente Sellar El juego Le quitamos El Único monstruo Que le quedaba Nos traemos Otra trampa Y terminamos Aquí como Tengo virus Pues puedo ver El robo Del oponente Veo que es Un cocodrilo Aquí el oponente Busca misceláneo Hace efecto De misceláneo Le voy a encadenar Una trampa Para poder destruirle El oviraptor Con la magia De campo Y como una carta Dejó campo Por efecto De una trampa Pues le voy a poder Destruir la última De la mano Con el efecto De la chichona Y pues ya Si no me equivoco Nada de su cementerio Se invoca Por su propio efecto Y pues ya Es Es GG Como les dije La mano Con la que empezamos Fue súper buena Y pues nos deja Hacer Este manejo De recursos De una manera Súper sencilla Pegamos Pegamos Ya GG Controlamos Al oponente De principio a fin Y bien Para este duelo Empezamos Primero Y nuestra mano Es decente Empezamos con Fenrir Que como les digo Es una interacción Gratis Y empezamos Con ambas Bienvenidas Más una Impermanencia Aquí el oponente Está jugando Madmech Bueno si no me equivoco Es un deck De Civersos No es Madmech Puro en sí Entonces Es un deck De combo Más que un deck De midrange El del oponente Aquí como el oponente Indicó a circular Se lo vamos a remover Con Fenrir Y aquí pues El oponente Revela que no es Madmech Puro Es más bien Una combinación De cartas Buenas y versos Que pues Es un deck Que tiene bastantes Combos Que se pueden extender A través de bastantes Interrupciones Que es lo que vamos a ver Aquí Aquí pues Vamos a hacer Nos negaron La bienvenida Con Ash Pero como tenemos La gran bienvenida Igual podemos llegar A la chichona Entonces Hacemos efecto Levanto a Fenrir Por la chichona Destruí El Sigma Porque sabía Que se había removido Como el oponente Tenía dos En mano Dije No pues Es muy poco probable Que pueda combiar Pero Tiene el Firewall Que este Firewall Cuenta como dos monstruos Entonces ya Es full combo Y como tiene Esta magia Pues Tiene bastante Telita Con la cual Hacer sus jugadas Aquí pues Vamos a adelantarle Porque si no me equivoco Es un turno largo Hace Al Code Talker Busca Uno de oscuridad Hace al Transcode Va a buscar Uno de tierra Y una magia Gracias al efecto Del Micro Coder Va a seguir escalando Utiliza el que buscó Para hacer a Heat Soul Va a buscar Uno de fuego Va a robar Una Y aparte Va a mandar Otro cementerio Y aquí pues Estamos viendo Las fortalezas De este deck Del Ciberso Puro Que es un Muy buen deck De combo Que se puede Extender bastante Pero No es tan bueno Como el Math Mech Puro Con Firewalls Porque no tiene Tanto espacio Para Hand Traps Este es un deck Que es puro gas Es decir Puro extender Y pura manera De combiar Y no tiene tanto espacio Para cartas útiles Que pues Es la única debilidad Aquí Si este Si este Firewall Me pegaba Yere GG Porque se iba a poner En 11.000 de ataque Así que me veo Obligado a utilizar La impermanencia Pero nada más Vamos a ver En que termina El oponente Asesino Adminado Para buscar A diámetro Y nada Va a terminar En un Firewall Firewall Va a mandar Otra carta En mi turno Y manda La fusión Que niega Magias Y trampas Aquí tal vez Ustedes Hubieran pensado Oye Por qué No fuiste A batalla E hiciste Efecto de Ferrer Para removerlo Y no lo hice Porque Otro efecto De este Firewall Es que niega Todos los efectos Durante la batalla Entonces Por eso No hice Esa jugada Decidí Irme por La Mook Cracker Para revivir A la chichona Vamos a hacer Efecto De la trampa Para levantar El Firewall A lo cual Obviamente Está obligado A negarlo Pero me da Vía libre A utilizar El otro efecto De la chichona Para setear Una trampa La seteamos Hacemos Hacemos efecto Del Cooklock Hacemos efecto De la trampa Que acabamos De setear Para traernos A Ariana Efecto de Ariana Se trae otra Gran bienvenida Y pues Esperamos sobrevivir Aquí en la Draw Face Pues Vamos a hacer Efecto Levantamos Una Vamos a hacer Efecto Y efecto De la sirvienta Y aquí pues Muchas cadenas Vamos a hacer También efecto De la trampa Para que se vuelva A setear Efecto de Ariana Va a buscar A la A la dama Y por la chichona Reventamos El Firewall Ok Y aquí el oponente Pues como tiene Diámetro Tiene Acceso Al inversion De una manera Gratis Busca A circular Pero Como es un deck De puros y versos Creo que ya se acabó Todos los Madmex Porque Sigma Ya está removido Diámetro Ya lo buscó Multiplicación Ya lo mandó Entonces Creo que Ya no tiene objetivos Para Para activar A circular Tal vez una resta Porque ahí está La suma Entonces Asumo que todavía Tiene la resta También Pero vamos a ver Qué es lo que hace Aquí pues Juegas de enlace Típicas Trae al corazón Efecto del corazón Se trae al transcode Efecto de transcode Se trae al link De uno Que creo que todavía No activa de efecto Y así es No activa de efecto Ya va a activar Efecto para revivirse Va a buscar Un monstruo de oscuridad Gracias a la magia Y pues ya tiene Un access code Que tiene como Mil balas Para destruir Todo mi campo Aquí hace Link de dos Para traerse Otro code Talker Lo cual le da Otra búsqueda Ahora de un monstruo De luz Y pues va a poder Invocar al Firewall Que busco Busca a Lady Debug Para el siguiente Turno Y pues ya Va a gastarse Todas las balas Del access code En limpiar Mi campo Aquí pues ya Tiene Daño suficiente En mesa Tiene 8600 Yo tengo 7 9 de vida Pero como se activa Una trampa Puedo hacer Efecto de mi Lady Y esquivar El mayor daño Posible Aquí pues Tiene La Tiene otra bala Y destruye A mi Lady Entonces pues Ya me quedo Sin ella Me queda Otro en deck Entonces la Busco La invoco Como tengo Un demonio De nivel 8 Puedo utilizar El efecto De la gran Bienvenida Para levantar Al access code Ya me lo quito Del camino Como algo se levantó Puedo setear Esa trampa Y pues nada Vamos a seguir Trata Vamos a seguir Tratando De sacar ventaja El oponente No nos deja Nos tira Ash Probablemente Su deck Nada más Tenga Que unas 3 Ash Y 3 Maxi Pues ahí La robó Digo ya Ya lo filtró Nada más le quedan Que 18 cartas En deck Entonces Super normal Aquí el oponente Tiene 3 cartas En extra deck Sabemos que Una es Access code Entonces pues Ya prácticamente Se le Ya le Le quitamos Todas las A todas las herramientas De su Extra deck Aquí la barrera Dimensional No sirve De nada Pero como es una trampa Nos permite activar El efecto De la dama Robamos la olla Y el oponente Ya Ve que no pudo Cerrar el juego A tiempo Y a partir de aquí Yo ya voy a sacar Bastante ventaja Y bien Para este duelo También vamos Primero Y nuestra mano Es super buena Porque tenemos Ambas bienvenidas Y aparte a la Ariana Y además El cash tira Que les digo Que es una interacción Gratis Y ventaja en mano También gratis Aquí pues Hacemos efecto Del cook lock Vamos a activar La trampa Efecto de la trampa Ya se la saben Se trae la chichona La chichona Va a regresar A la Ariana Para tenerla El siguiente turno Y le volamos Una carta de la mano Al oponente Le destruimos La Cards of Demise Entonces sabemos Que está jugando Stun O algún deck De control Y pues Es runic Runic Stun Probablemente Se trae la Hugin Entonces aquí Es una Pelea de cabezazos Ambos decks De control Bueno Él es más Stun Está jugando Cartas Que se llevan En esa estrategia Hace Efecto De la talents Ok Aquí pues Como ya reveló El campo Lo que Quiero hacer Es si no me equivoco Traerme El virus Para destruir La magia Y trampas Pero quien sabe Si si pueda Ok 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 Aquí como Aquí lo puede haber Hecho antes Pero como vi Que el oponente Todavía tenía Interacciones Porque le brilló El tablero Me quería esperar Un poco Entonces aquí Ya gasta Su destrucción Runica Lo cual quiere decir Que mi dama Puede activar Su efecto Entonces activo Trampa Ah no Mentira No va a activar Porque pues Lo interrumpió Pero bueno Ese es el razonamiento No había activado Mi trampa Desde antes Porque quería asegurar Que la dama Pudiera traerse Alguna trampa Del deck No se pudo Ni modo Aquí pues Me traigo A la chichona Otra vez Porque la gran bienvenida Puede también Invocar de cementerio Y pues Voy a activar Efecto de la chichona Para reventar Una carta En mano O campo Decido irme Por la mano Porque como Esta carta La seteo Pues si se ve Sospechoso Como que es una Carta bait Entonces me fui Directo por la de la mano El oponente Roba 3 Robó La espada runica Muy buen robo Setea Todo lo demás Y se de turno Aquí pues Empieza con sus Floodgates Rivalidad de los señores En guerra Como todos mis Monstruos Labyrinth Son demonio No me incomoda No me incomoda Mucho Y aquí pues Me voy directo A la batalla Decide destruir La chichona Va a hacer Efecto de la fuente Para robar Otras 3 A lo cual Encadeno La gran bienvenida Para regresarle La fuente Y que de esta manera Pues no robe Nada Aquí el oponente Activa su segunda Floodgate Que es la carta Que no deja atacar A los monstruos De nivel 6 O mayor Y aquí pues Nada más Ese enfrentamiento Lento No pasa nada Aquí nos hace Plumero A lo cual pues Voy a encadenar La bienvenida Porque en resolución A pesar de los golpes A pesar de los golpes Apunta a ser El deck de control Más fuerte del juego Y pues Nada más les traje Estos duelos Porque tengo el tiempo Apretado No tengo mucho tiempo De jugar Y también Y también ahorita Como ya estoy en maestro 1 Les quiero enseñar Que pues Es difícil Sacar duelos De calidad Duelos Donde ambos Jugadores juguemos Porque como en maestro 1 Ya no hay Incentivos Para seguir Y como que no hay Castigos De si pierdes Lo que hace La gente Es A rendirse A la primera Que vean Que no pueden hacer nada O que no tengan Una mano super rota Pues se rindan Aquí pues Empecé con Fenrir Me hizo Maxi Aquí pues Estoy revelando Que estoy jugando Labyrinth Y si no me equivoco El oponente Se rinde Ajá Entonces Esto es lo que Sucede la mayoría De las veces No Siento que es un problema Que deberían arreglar Tal vez adoptar El sistema de progreso De Hearthstone Donde Si llegabas A maestro 1 Había Un sistema Extra En el cual Te mostraban Tu lugar En el servidor Y pues Cada partida Aumentaba Tu posición Entonces Creo que Ese sistema Beneficiaría Bastante A Master Duel Y pues Esta repetición Más de lo mismo O sea Juegos que se terminan Super rápido Porque No quieren jugar Los duelos En sí Bueno Esta partida No tanto Porque es de Tres turnos Aquí pues Nada más Solamente Es una partida Que no me gustaría Traer regularmente Porque no considero Buena De calidad Aquí pues Una handtrap Se termina Su turno Como pueden ver Mi mano era Mala Digo Una handtrap Y pues Nada más Robo otra handtrap Entonces pues Sigo igual Aquí decido Cuklock Para acelerar Mi deck Ya que Si activo La trampa Pues me puedo Traer una Bienvenida Con la dama Pero Vemos que El oponente Tiene calva Y entonces No se arma Decido pegar No puedo hacer Nada más Se da turno Aquí el oponente Creo que Roba Y se va Se va a rendir Directamente Entonces como les digo Son partidas Que no son muy Interesantes Pero que bueno Se las enseño Para que vean Más o menos Cómo está el ambiente Ahorita mismo En maestro 1 Y bien Ese fue el deck Ese fue el video Espero que les haya sido útil Que Puedan actualizar Sus decks Si tienen otra manera En la cual juegan este mazo Los invito a Ponerla en los comentarios Aquí les dejo Mi perfil Una vez más Por si gustan Seguirme Y bueno Como les digo Espero que les haya sido útil La información Cualquier duda que tengan La ponen en los comentarios Saben que yo Estoy ahí Para responderles Y bueno Si les gustó el contenido Les recuerdo Que se pueden suscribir Para no perderse Ninguna guía Ni noticia De MasterDule Nos vemos En el siguiente video Chao